Vamos a charlar, Ale, esto a usted le va a interesar porque le gusta la historia. El Palacio Barolo cumple 100 años este año y lo va a festejar, pero con muchísimos actos. Entonces vamos a charlar con Florencia Ormaechea, que es coordinadora de las guías en el Palacio Barolo. Hola Florencia, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Pero muy bien, muy contentos porque la verdad que el Palacio Barolo es todo un emblema de esta ciudad, es precioso. Muy hermoso, el primer rascacielos de Latinoamérica con una vista maravillosa y estamos cumpliendo 100 años, así que estamos festejando ya desde antes, esperando llegar a los 100 con un evento muy hermoso. ¿Qué día exactamente son los 100 años? El 7 de julio, viernes 7 de julio, vamos a estar haciendo, bueno, la super celebración, que por el momento es sorpresa, no queremos adelantar nada. Pero bueno, ya lo estamos festejando desde ahora y tenemos una convocatoria abierta para la comunidad hasta el 18 de junio. Aquellos que quieran, hola, ¿me escuchan? Sí, sí, perfectamente. Perfecto. Aquellos que tengan algún testimonio, alguna anécdota que quieran compartir con nosotros o fotos antiguas que involucren al Palacio, nos las pueden mandar y vamos a estar exponiéndolas los primeros días del mes de julio. Bien, ¿dónde se envían, Florencia? Lo pueden enviar a través de las redes de Palacio Barolo Tours. Bien, todas las fotos que cuentan experiencias o vivencias o historias o personajes que hayan estado presentes en la vida de cada uno, ¿no? O sea, cada momento que nos recuerde algo de la historia. Porque el Barolo es parte de todos nosotros, que estamos acá en la ciudad, así que, bueno, nos encantaría conocer las historias que tiene cada uno. Les contamos a la gente que cuando envíen la foto hay que enviar el título de la imagen, un textito breve, no más de cuatro líneas, para que cuenten de qué se trata la imagen, nombre y apellido del autor o de quienes aparecen en la imagen, un teléfono y la localidad, para que después, por supuesto, la gente del Barolo pueda comunicarse con cada uno, ¿no? Exacto. Florencia, estos 100 años, insisto, como uno de los edificios más bonitos de la ciudad de Buenos Aires, para quien no tuvo la oportunidad de conocerlo, las vistas de la ciudad son hermosas, además la estructura del palacio es muy lindo. Contarle un poquito a la gente qué es lo que vemos en el Barolo, ¿no? ¿Cómo se construyó el Barolo? ¿Por qué? Bueno, muchas preguntas, vamos paso a paso. ¿Para qué se lo construyó? En primer lugar, como un edificio de oficinas, sí, un motivo muy racional, pero también la idea de quienes proyectaron este palacio, el señor Luis Barolo, que fue un inversionista, y el arquitecto Mario Palanti, era traer los restos de Dante a Buenos Aires, los restos de Dante a Ligieri. Así que ellos se inspiran en la Divina Comedia, y a medida que vamos recorriendo el Palacio Barolo, encontramos muchísimas alegorías a este libro. Así es que es un poco recorrer el infierno, purificar nuestras almas en el purgatorio, y llegar hasta el paraíso, que está coronado a 100 metros de altura, con un paro maravilloso, que todas las noches ilumina la ciudad de Buenos Aires. Florencia, ¿cuánto ha cambiado en estos 100 años el edificio? Uno que ha pasado, mucha gente pasa y no se le ocurre entrar, los que más o menos conocemos, a veces entramos para ver la arquitectura del edificio. Ahora, ¿cuánto ha cambiado en estos 100 años el edificio? En cuanto a si sigue siendo oficinas, o ahora hay gente, no sé si viviendo, hace 100 años mucha gente, había muchas familias que vivían en las cúpulas de los edificios de Avenida de Mayo. ¿En qué ha mejorado? ¿En qué tiene que mejorar para que una persona común quiera pasar a conocerlo? Bueno, pasar a conocerlo pueden pasar todos, porque la planta baja es abierta, sí, de lunes a sábado, así que si quieren ingresar a lo que es la planta baja, que tiene una arquitectura muy hermosa, pueden acercarse e ingresar libremente. Luego, sí, para recorrerlo hay que contratar una visita guiada. Y respecto a los cambios, bueno, se mantienen oficinas, sí, es un edificio que fue pensado exclusivamente para uso comercial y para trabajar, así que vivir en el palacio es muy difícil, ¿sí? Te cuento que no tenemos gas natural, no hay agua caliente, ¿sí? Los baños están por fuera de las oficinas, así que no hay donde bañarse también. Además, Florencia, le explicamos a la gente que esto es para conservar la estructura del edificio, porque ponerle gas, ponerle todo lo demás, implica cambios. Exacto, sí, durante muchos años, bueno, siempre se lo quiso mantener así, se hizo una modificación para lo que es la calefacción central, pero bueno, no se hicieron grandes modificaciones para preservar un poco la estructura del palacio, que desde el 97 es monumento histórico nacional, así que tampoco se permiten hacer modificaciones estructurales, por suerte. Sí, menos mal, y además, Florencia decía que se pueden contratar guías que además van vestidas de una manera particular, y también les va a encantar la historia, porque hay detalles que uno no espera, no lo vamos a spoilear, porque queremos que vayan a ver el bariolo, pero vale la pena y subir al faro ni te cuento. En este festejo por los 100 años, la ciudad de Buenos Aires, es que se fija mucho en este tipo de aniversarios que tienen que ver con resaltar la arquitectura de edificios importantes de la ciudad. ¿El gobierno de la ciudad los acompaña en algo? ¿Los ayuda a promocionar? ¿Pone algún espectáculo ellos para los festejos? Por el momento tengo entendido que no, hasta el momento no se ha sumado nada del gobierno de la ciudad. ¿Ale? Hola, buenos días. Ahí te pregunté. No, disculpa, yo quiero saber si el bariolo abre las puertas para que contingentes de alumnos puedan visitarlo. Sí, siempre contratando la visita guiada, hacemos visitas educativas a través de la fundación, los amigos del Palacio Barolo. Eso, si quieren, pueden contratarlo a través de las redes. Si se hacen grupos de estudiantes, generalmente, bueno, son por la mañana y son visitas muy hermosas, porque para los chicos es maravilloso conocerlo. Sí, realmente vale la pena. Les cuento que el 2022 hubo ya la previa, como hacen los chicos antes de ir a bailar, con mucha música, con eventos en el Palacio Barolo. Y ahora el 23 también hubo muestras con artistas plásticos, hay mucha música. Y bueno, ya se viene, ya estamos a un mes, Florencia, del gran aniversario. Ya estamos ahí, sí, estamos súper cerca. Y bueno, venimos festejando desde el año pasado porque estamos muy felices de llegar a los 100 años y de poder compartirlo con el mundo, ¿no? Bien, cuanto más se acerquen los festejos y más sepamos un poquito de lo que se viene, le vamos a contar a la gente. Pero sí, entonces, insistimos con esta convocatoria de fotografía, Florencia. En principio sí de fotografía y bueno, luego para el 7 de julio, que cae viernes, seguramente va a ser una celebración abierta. Así que estén atentos a las redes también que les vamos a ir contando. Sí, claro, que vale mucho la pena. Entonces, es comunicación, amigos, pb, de Palacio Barolo, arroba, fapb.com.ar para enviar todos los materiales. ¿Es así? Perfecto, muchas gracias. Bien, Florencia, muchísimas gracias a vos. Bueno, y nos estaremos viendo en estos festejos de este maravilloso edificio. Los esperamos, vengan a conocerlo también, que son unas visitas maravillosas. Claro que sí. Un abrazo grande, buen fin de semana. Gracias, igualmente. Hablamos con Florencia Ormaychea, que es la coordinadora de las guías en el Palacio Barolo. en el Palacio Barolo. Gracias. 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 Gracias.